Ya estamos de retorno y vamos a dar la bienvenida a la señora Marta Jiménez, ella es aspirante a la Alcaldía del Cantón Girón por la lista número 18, Movimiento Plurinacional Pachacuti. Doña Marta, buenas noches, bienvenida. Para empezar este diálogo, ¿usted se encuentra o estaba estudiando? Bueno, muy buenas noches licenciado. Y de igual manera hacer llegar un extenso saludo a mi querido Cantón, a mis dos parroquias como es Asunción y San Gerardo. En cuanto a lo que usted menciona, los momentos que he tenido libre durante estos años, después de la administración, me he dedicado a estudiar, mi carrera es la licenciatura en gestión para el desarrollo local. Estoy egresada, no he hecho todavía la tesis, pero después de este retorno, en la Universidad Estatal Politécnica Salesiana. Doña Marta, ¿cuál es el motivo por el cual usted se ha postulado para volver a ser alcaldesa del Cantón Girón? Bueno, hay muchos los motivos de los cuales estoy participando nuevamente, pero sí decirle, es una necesidad muy sentida de mi gente, que me ha tenido mucha confianza, que yo he demostrado el trabajo que lo he hecho con bastante responsabilidad, con bastante transparencia. Hay proyectos que no se lo han terminado durante esta administración, proyectos de suma importancia. El motivo que la gente me ha animado y me ha dicho, Doña Marta, en usted confiamos, creemos que los proyectos que usted ha dejado encaminando, nuevamente al regresar, usted lo va a terminar. Ese es el motivo y porque también anteriormente siempre me dijeron cuando yo salí de la municipalidad, que había dejado desfalcando a la municipalidad, que no había recursos, que todo había quedado endeudado. Y creo que el tiempo lo da la razón. Aquí estoy como una persona humilde, como siempre lo he hecho, pero con una decisión muy fuerte de trabajar, de trabajar por mi pueblo, por las personas que más necesitan. Quien puede dar fe es la Contraloría, que durante todos estos cinco años me ha estado auditando, de los cuales no tengo ningún documento donde diga que yo he afectado a mi Cantón Girón. No he robado, estoy aquí con la frente en alto, por eso estoy aquí sin a lo mejor decir que he hecho algo malo, ¿no? Bueno, pero Contraloría, con ser, sí presentó algunos informes de algunas situaciones que tenían que ser rectificadas. Así es, hay muchas cosas que de forma, ¿no? Como siempre, como todo ser humano, a veces con la poca experiencia que tuve entré, pero fue errores solo de forma y no de fondo, de los cuales yo contesté y hasta el momento no me han enviado ningún oficio. ¿Hubieron notas de lo mejor? De los cuales, multas en algunos, por ejemplo, multas de los cuales que yo no he cobrado las mejoras de lo que es los trabajos del portal, de los cuales yo no, o sea, como alcaldesa, yo no podría atribuirme a cobrar, sino más bien son los departamentos que tienen sus funciones, de los cuales yo siempre he asignado como autoridad los oficios para que ellos procedan al cobro. Doña Martín, ¿cuál es la propuesta que tiene ahora usted para el cantón? Bueno, la propuesta sentida, y como usted tiene conocimiento, el pueblo, las comunidades, las parroquias, yo hice un modelo diferente de desarrollo local, donde que la gente participaba, donde que ahí se recogía toda la información sentida por ellos. Mi plan de trabajo presentado es, sobre todo, recogido toda la información de nuestra gente que más necesita. En ejes, así resumidamente diría, en lo que es ambiente, producción, social, cultural, deportivo y turismo. Creemos que estas necesidades son muy sentidas porque he recogido todas las informaciones, inquietudes y necesidades sentidas por la población. ¿Y en la administración anterior usted a lo mejor o qué es lo que pasó por lo cual no hubo el apoyo de la ciudadanía y no la eligieron? ¿O el partido político de usted no recibió el apoyo de la ciudadanía en la anterior elección, cuando fue electo el actual alcalde? ¿Qué es lo que sucedió? A lo mejor si usted manifiesta que la ciudadanía le ha pedido que vuelva a ser la alcaldesa. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué no hubo esa continuidad? Bueno, durante estas reuniones, durante estas asambleas obtenidas, fueron ellos quienes decidieron porque nosotros jamás podemos decidir lo que el pueblo tiene la razón, sino más bien ellos en una asamblea, como siempre hemos hecho ese trabajo, y la ley mismo lo dice, ¿no? La participación ciudadana, todo es en lo que la gente, el pueblo, sus comunidades, las parroquias, quienes vayan decidiendo en la anterior elección, como dice usted, entre los dos, mi esposo y yo, fuimos personas que resultamos electas en esa asamblea, pero de las cuales no podíamos ir los dos, sino más bien ellos eligieron a mi esposo. Entonces, él participó para las elecciones. ¿Cuál es la obra que usted cree que la UDES desarrollaría en caso de ser electa alcaldesa? ¿La obra insigne, la obra principal que usted cree se lo puede realizar? Bueno, dentro de lo que es el eje ambiental, una obra bastante sentida, una obra muy importante que podemos hacer, primeramente retomar, retomar, digo yo, la empresa, la empresa de la basura, para que entiendan nuestro pueblo de Girón, sus parroquias, sus comunidades, es retomar la empresa mancomunada. ¿Por qué? Porque allí se generan muchas fuentes de trabajo. Es así que nosotros habíamos dado un seguimiento a ver cómo está la empresa, cuáles son los beneficios obtenidos. Pensamos que en esta administración no lo ha hecho porque la empresa debería ya estar funcionando sola, sostenida, sola. no como ahora lo veo que todavía está en la municipalidad dando los recursos. Porque el proyecto fue a largo plazo y siempre nosotros cada proyecto lo hemos hecho a largo plazo, no para hoy ni mañana. Este proyecto ya debería estar como digo ahora ya en cuanto a la industrialización, la transformación ya de la basura. ¿Por qué no ha avanzado? Bueno, cuando yo dejé el proyecto, la administración actual había dicho que este proyecto no sirve, de los cuales este proyecto no es que no sirve, sino que a lo mejor por los intereses políticos que hacen mucho daño a nuestro pueblo nos retomó como responsabilidad y no ha avanzado. Pero espero que estoy segura que el pueblo sabe lo que y es el trabajo, lo va a seguir confiando, lo retomaremos, lo haremos para el bien de toda la población. Uno sería la empresa, ¿qué otras son las propuestas que se deben hacer? Nosotros las propuestas hemos hecho mucho en cuanto a lo que es la forestación, la reforestación, porque sabemos siempre que la principal fuente dentro de este eje es vivir en un ambiente sano. Por eso es que tratamos de dejar haciendo un proyecto de protección sobre los terrenos de lo que es direccionado a la chorrera, pensando en que todo lo que es el lugar de la chorrera, el agua hay que cuidar, el agua se beneficia todo lo que es el centro cantonal. Hemos protegido todo eso, también importantísimo, muy importante lo que he podido observar desde mi punto de vista diríamos lo que es el cementerio, una propuesta nueva del cementerio, que tanta falta hace también el camal, la feria del ganado, tenemos que buscar el lugar de suma importancia en cuanto al camal, porque el camal, yo sé que no genera recursos tan grandes, pero hoy en el día ¿cómo podemos realizarlo? En mancomunidad, ahí generamos a lo mejor los recursos es menos gasto, ya que a lo mejor como decía la administración actual, que no era rentable, entonces con la experiencia que tenemos nosotros podemos hacer un camal en mancomunidad. les recordamos a la amable teleaudiencia que pueden llamarnos al 2275 573 o enviarnos mensajes a través de el twitter a el hoy achira y formular las preguntas a la candidata, lo vamos a hacer pronto, porque si lo hacen cuando estamos por concluir la entrevista ya no lo podremos pasar, entonces es importante que la población participe de estas entrevistas y formule también sus preguntas. Continuamos doña Marta en cuanto a la actividad minera, ¿cuál es la posición que tienen ustedes? Bueno, en cuanto no, no, no le entiendo a la quimsacocha la actividad minera que se, los estudios que se está haciendo la proyección de flotar oro en el sector de quimsacocha, ¿cuál es la posición de ustedes como partido político? Bueno, yo siempre he pensado y he dicho y he trabajado en base quién es el ente, quién tiene que tomar las decisiones es el pueblo, el pueblo toma las decisiones no la autoridad, lo he trabajado usted tiene conocimiento que todo y en la ley mismo está estipulado que la máxima autoridad es el pueblo yo actuaré en base a lo que diga el pueblo si el pueblo dice pues si a la minería yo qué tengo que hacer lo que dice el pueblo yo no puedo atribuirme a lo mejor contra el pueblo si no es el pueblo quién tiene que decidir si el pueblo dice no pues allí yo tengo que estar presente con ellos todas las decisiones lo toman el pueblo no es que yo personal ni una autoridad siempre lo hemos hecho lo hemos trabajado de esta manera que el pueblo es el único que está sobre todo encima de todos políticamente el partido al cual usted pertenece no tienen buenas relaciones con el gobierno nacional en caso de querer usted ejecutar algún proyecto va a necesitar recursos y si el gobierno no no da diálogos no da oídos cómo hacerlo bueno yo creo que es es fácil de recordar aquel tiempo en mi administración eh he trabajado con el gobierno no es porque yo no soy de la línea política de él no he tenido recursos los recursos en aquella administración tenía un millón doscientos mil dólares que por ley el gobierno asigna a cada municipio de acuerdo a la cantidad de habitantes ¿no? entonces ¿qué es lo que ha dicho el señor presidente? en ningún momento lo he escuchado en las sabatinas que le ha dicho que si es que no es alcalde de la misma línea no habrá recursos jamás lo que sí quiero dejar en claro a la ciudadanía que con ese pequeño presupuesto que lo hice todos los ministerios licenciado y distinguida ciudadanía y ustedes son testigos todos los proyectos presentados me han aceptado y me han dado los recursos tenía ahí un banco de proyectos de los cuales puedo mencionar y de los cuales esos proyectos que no alcancé a recibir los recursos lo hizo la actual administración como por ejemplo lo que es el estudio de las pérdidas de agua dentro del centro cantonal quedó un proyecto también 70 mil dólares que asignaba el banco del estado para el plan de ordenamiento territorial la remodelación de la de la antigua casa municipal que fue un proyecto muy importante para para los niños para los jóvenes para toda la ciudadanía del cantón en ese proyecto estaba un valor de 180 mil dólares ese proyecto que no más estaba contemplado dentro de ese proyecto que era muy ambicioso era las copiadoras la biblioteca virtual hemeroteca videoteca y un centro de cómputo esos recursos si el usted tiene conocimiento y todos tenemos conocimiento el alcalde de hoy no es del partido político de él pero sin embargo los recursos los recursos recibió y lo hizo en cuanto a otros proyectos que también la actual administración recibió los recursos el alcantarillado de Cochaloma el el sistema de agua potable de Tuncay y proyectos de riego de Santa Marianita que también dejamos un proyecto integral entonces para prueba está allí no están los recursos ahí cómo hemos ido trabajando cómo lo hemos gestionado si nosotros teníamos un presupuesto de un millón doscientos mil al fin de año con la gestión realizada tanto aquí dentro de los ministerios como internacionalmente en algunos viajes que me he ido he traído los proyectos hemos llegado a ocho millones de dólares eso ha sido el trabajo jamás el señor presidente ha dicho si es que no es de mi línea política no hay recursos es lo que ha dicho queremos alcaldes que quieran trabajar por el desarrollo de cualquier cantón pero mediante proyectos porque si no tiene proyectos cómo va a dar el gobierno doña Marta una pregunta que nos das en vía celular nuevamente daría trabajo a gente de Girón y de nuestra comunidad porque a lo que se refiere a la administración del parador turístico el chorro en su administración ustedes en vez de dar la administración a gente de nuestro cantón prefirió dar a la concesión a una empresa de Cuenca a gente desconocida por cinco años y no a nuestra gente bueno muchas gracias por la pregunta y vale recalcar y recordarles en la administración que estuve 2005-2009 no había profesionales que querían hacerse cargo de la chorrera no es que Marta Jiménez como autoridad lo dio a la a esta empresa sino más bien yo como autoridad y así lo he hecho y por eso he trabajado con todos mis compañeros concejales es poniendo en consideración el consejo Marta Jiménez jamás ha dado directamente y sobre todo habrá los periódicos que dan los documentos en la municipalidad sacamos tres veces en el periodo en el periódico de los cuales nadie quiso hacerse cargo de la chorrera fue la última la que el señor vino de como dice de afuera y se hizo cargo no había profesionales que ellos plantearan una propuesta para que se hicieran cargo yo siempre he dicho primero mis hijos de Girón porque yo soy una madre yo sé lo que mis hijos necesitan y así lo he tratado al pueblo de Girón primero ellos y después las personas que vengan de otro lugar porque usted tiene conocimiento licenciado que en ninguna parte del mundo cierran las puertas pero siempre he dicho yo profesionales que vengan a trabajar con decisión no personas que vengan a estar sentadas calentando el puesto esa ha sido mi posición otra pregunta muy buenas noches señora Marta cuál sería su propuesta con la gente campesina en cuanto a la agricultura porque día a día se está perdiendo y los campos se están quedando vacíos porque la gente sale a ganar más en otros trabajos y dejan a la agricultura especialmente el almidón de achira que está perdiéndose y todos los alimentos del campo no tienen un buen valor ni precio así es no es a lo mejor por campaña política hoy estoy ofertando algunos proyectos sino más bien ya comenzamos nosotros en mi administración comenzamos a fortalecer algunas organizaciones a conformar las organizaciones dejé implementar lo que es conformando lo que es la organización de los cuyes la organización de lo que es las hortalizas algunas organizaciones que ellos vayan trabajando poco a poco eso ha sido el sentir de mi persona en cuanto a la agricultura pero sin embargo dentro porque eso ha sido la manera de trabajar en nuestra administración es de una manera licenciado planificada porque si no hay planificación los proyectos no funcionan he trabajado con ellos y vamos a continuar apoyando en cuanto a los reservorios al riego por aspersión al mejoramiento de pasto de las semillas pero de tal manera como hoy en el día mucha gente ha salido fuera del cantón entonces el proyecto es como ya quedó anteriormente mediante un presupuesto participativo en hacer un proyecto de las aradoras otra pregunta doña Marta hace referencia al personal que estaría elaborando con usted se traería nuevamente a gente de otros lados y de cañar bueno también quiero recalcar en cuanto a lo que dice y gracias gracias que es bueno que es bueno que al menos ahora se genere porque yo he hecho una administración clara transparente con la ciudadanía he dado cuentas rendición de cuentas dos veces al año he llamado a todos los presidentes de los barrios para que ellos vayan definiendo las obras hemos y ahí nuevamente quiero recalcar siempre he dicho primero a nuestra gente después los demás había en aquel tiempo tres profesionales en nuestro Cantón Girón de los cuales yo llamé conversamos y le propuse que vayan al departamento de planificación pero ellos dijeron que no porque no les conviene porque ellos afuera ganaban más yo no les puedo exigir un puesto que a lo mejor no les va a convenir a ellos y tampoco yo puedo en un departamento paralizar hasta que haya más profesionales pero hoy en el día hay muchos profesionales prioridad serán ellos y no podemos decir que traerán de cañar porque yo he dejado gente licenciado gente que ha respondido al trabajo es igual que nuestros hijos en Nueva York jamás les cierran las puertas no han preferido solo a la gente de allá sino también han dado oportunidades pero y por qué yo si quisiera aclarar por ejemplo a la ingeniera Yasmín Valdés le han condecorado porque será licenciado y distinguida ciudadanía le han condecorado en la parroquia San Gerardo por el trabajo por lo que ella ha hecho no por un sueldo sino también por devengar ese sueldo otra pregunta doña Marta dice si usted continuaría el proyecto del parque ecoindustrial vea el parque lo que dice usted eco el parque ecoindustrial el proyecto el parque eco productivo todo es muy importante yo jamás pueblo de Girón y licenciado jamás he cerrado las puertas a nadie todas las instituciones con dinero o sin dinero han sido abiertas las puertas por eso por eso han sido los resultados de los trabajos realizados yo no podría decir me voy en contra de algo de un proyecto que va a beneficiar a nuestros hijos jamás pero un proyecto como la constitución le dice un proyecto tiene que ser socializado porque el proyecto que es hecho desde arriba jamás es sostenible para que este proyecto sea sostenible y a largo plazo sustentable necesitamos la participación de ellos una última pregunta que nos llega al celular dice tuvieron dos administraciones para trabajar ¿cuántas microempresas o empresas han incentivado o creado en su administración? bueno parece que un poquito nos olvidamos ¿no? pero los proyectos han avanzado uno que es que jamás nadie en todas las administraciones que por primera vez una mujer vino a trabajar pensando en que primerito en la parte social licenciado porque si los seres humanos no somos tomados en cuenta no podemos hacer un desarrollo no podemos educar a nuestros hijos de tal manera el centro el centro integral del adulto mayor que aquí si quiero aclarar porque hay mala información y le voy a dejar con documentos porque mis justificaciones siempre es con documentos el centro integral del adulto mayor y la guardería es importante que aclaremos como comenzó en un viaje que fui a España como siempre nos han hecho las giras de observaciones que es lo que tienen ellos y con la experiencia y los recorridos que yo he hecho de comunidad en comunidad nuestros padres nuestros mayores que nos dieron la vida estaban abandonados no a lo mejor porque los hijos tuvieron que votar dejarles abandonados porque quisieron sino porque sus hijos salieron en busca de mejores tiempos de allí tomé la decisión como municipio yo no puedo cerrar las puertas a nadie porque si nosotros no abrimos las puertas a todas las instituciones jamás podemos hacer un desarrollo sola la municipalidad no puede caminar es así que se conformó mediante un consejo de la salud y logramos en acuerdos para unirnos en comunidad lo que es el ministerio de salud lo que es la fundación SER y la municipalidad como lo fue hecho la fundación SER aportaba mano de obra no calificada y el estudio de los planos del centro y quiero aclarar también que recursos dinero jamás llegó a la municipalidad porque alguien si me reclamó yo envié dinero para que se haga el centro no es así está claramente le voy a dejar entregando el documento porque me gusta justificar con documentos y gracias a los señores síndicos que ellos trabajaron allí eso fue la mano de obra no calificada y el ministerio aportó con el terreno la municipalidad con 50 mil dólares para la primera etapa de lo que se hace el trabajo entonces dejar claro que no es de una sola institución el proyecto el proyecto es de en man comunidad con tres instituciones y sin embargo no se ha terminado está allí porque eso es la prioridad mi compromiso con el pueblo de Girón es terminar las obras que dejé encaminadas porque eso ha sido lo primordial doña Marta que hará usted si llegase a ser nuevamente alcaldesa sobre el tema del sueldo licenciado yo ni había pensado esto pero si vale recalcar el sueldo yo lo haría no como en esta administración lo hizo venir a ganar un sueldo que verdaderamente no es ético yo lo haría y como lo he hecho licenciado de acuerdo a la cantidad de habitantes que tenemos que es 12 mil o que ahora parece que es 14 mil eso manda la ley y como hice el sueldo como a donde fue yo ganaba 1800 dólares de los cuales 200 dólares aportaba para pagar a los profesores de la escuelita especial y los señores concejales también aportaron durante la administración 100 dólares así comenzamos cuando uno se propone y tiene voluntad de hacer y trabajar de esta manera se lo hace quiero también licenciado recalcar en cuanto a los terrenos que la familia Guzmán nos donó que dice no es donación absoluta lo hice como teníamos nosotros en Pambadel el lugar donde quedó la primera fase la primera planta ya trabajada como fue fue a cambio de que nosotros alzáramos la afección de esos terrenos donde estaba destinado para el cementerio y por otro lado también que algunas calles se abrieran en ese terreno así fue este convenio que lo hicimos no es que el terreno que nos regalaron que dicen fue gratis no e incluso hasta por atribuirme a conversar con la familia Guzmán casi fui destituida del consejo porque verdaderamente eso no me corresponde a mi yo tendría que poner al seno del consejo es decir no hubo donación para la escuela no hubo donación fue a cambio de como le digo alzamos la afección del lugar donde estaba destinado se convirtió mucho dinero en obras que se hicieron ahí aperturas bueno reconozco licenciado como digo yo hay que reconocer lo que uno se hace pero no lo he hecho con mala intención sino lo hice de todo corazón pensando en los niños en estos angelitos que jamás nunca en la vida fueron tomados en cuenta y ahora nuestro proyecto importante licenciado y ciudadanía es que vamos a trabajar por algo muy importante y lo siento y lo digo de corazón un centro de rehabilitación para las personas enfermitas del alcohol ya se nos va acabando el tiempo doña Marta dice yo lo que quiero preguntar solo el peaje vía a San Fernando ningún alcalde ha hecho nada ahí sí que en cuanto al peaje bueno yo creo que hay responsabilidades no hay responsabilidades de la prefectura para eso está el pueblo el poder lo tiene el pueblo y el pueblo tiene que decidir el pueblo tiene que hacerse presente y si es así llegaremos y convocaremos al pueblo y el pueblo será quien deba tomar estas decisiones que si va si se queda bueno yo creo que por falta del tiempo como dice usted es muy poquito hay muchas cosas que poder contar en base a la realidad porque verdaderamente yo no vengo a mentir al pueblo sino yo vengo a decir la realidad con la poquita experiencia que tengo quiero decir a mi pueblo que los proyectos siempre irán encaminados sobre todo al porvenir y al bienestar de nuestro cantón bien bien doña Marta ha habido mensajes bastantes llamadas no hemos tenido ni una un último mensaje que nos llega dice felicitación señora Martita por sus proyectos y un mensaje anterior que nos manifestaba bueno se nos perdió en este instante en cuanto a planificación vial urbana va a seguir con su misma política pública en donde el pueblo es el que deberá restituir el dinero en su totalidad en unidad con intereses por las obras realizadas hace referencia a las obras que se hace y que la ciudadanía debe cancelar por las mejoras bueno si a lo mejor sea que están preocupados por la calle Luciano Vallejo en la en la ley mismo dice que todas las obras que se hace dentro del centro cantonal son recuperadas para poder hacer en otros lugares más obras pero sin embargo la lo que pasó yo he observado desde lejos y uno podría dar solucionando cuando esta administración le hubiera podido dar las soluciones claramente licenciado hay una consulta que hace el alcalde del actual administración donde que dice que se podría hacer en cuanto a los pagos que tienen que hacer los beneficiarios clarito dice que el consejo puede normar allí ellos pueden hacer ordenanzas para cobrar el 75% pero de acuerdo a lo mejor al tiempo de duración no pueden cobrarles ellos como una obra nueva porque según veo y dice aquí tengo un documento que el señor Jorge Duque Ilescas hace una consulta a la Contraloría General del Estado al Procurador General del Estado que es lo que puede hacer con el cobro de la calle Luciano Vallejo que fue bastante preocupante no lo pudo resolver está clara lo que dice la la el Procurador que si se puede hacer pero mediante una ordenanza que plantea el consejo yo le voy a dejar los documentos porque es necesario que sepa la ciudadanía y como siempre usted ha dicho todo con documentos así es bueno doña Marta un minuto antes de concluir con la entrevista para que usted haga el uso de este tiempo y el llamado a la ciudadanía como me hubiera gustado de verdad explicar y decir a la ciudadanía que voy a trabajar mucho sobre todo en la parte social con los niños de 0 a 3 años con los niños con los jóvenes con las personas mayores trabajaré intensamente mi decisión es generar una política pública licenciado de suma urgencia crear el departamento de desarrollo social donde que todos vayan beneficiados niños jóvenes en el deporte en la en la música en lo que es en la danza en todos este departamento será muy amplio y ahí donde que vamos a generar muchos puestos de trabajo para nuestros profesionales querido pueblo de Girón un abrazo muy grande con mi con respetos y siempre he venido diciendo primero Dios y luego ustedes espero que el voto sea razonado no les vengo a ofrecer algo imposible como lo hice en la anterior campaña no los ofrecí nada porque sé que tengo que llegar a esa casa a ver qué es lo que hay y qué no lo hay un abrazo como decía y espero que en estas votaciones reflexionen mucho para que ese voto sea razonado de tal manera quien sea el ganador sea el pueblo de Girón no Marta Jiménez muchas gracias licenciada agradecemos la presencia de la señora Marta Jiménez candidata de la lista 18 Pacha Cuti para alcaldesa del Cantón Girón luego de instantes estaremos con los candidatos a concejales mientras tanto les invitamos a continuación a escuchar música con talento local Giovanni Arce nos presenta el tema de su autoría titulada Achira AThere A A A A A A Gracias por ver el video.